Los productos agrícolas nos obligan a todos y al gobierno, primero que todo... Mi papá dice que no se ve mal, que así es la política, pero nosotros sabemos que es pirata. Dice que no hubo fraude y que las elecciones salieron muy baratas. Se ve muy chafa, obvio, es pirata. Mis papás piensan que no nos damos cuenta. ¡Qué inocentes! Tenemos un presidente pirata. Los políticos piratas se ven mal, pero tú, como presidente espurio, te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos?